Estilócratas, bienvenidos a Estilocracia que es su canal de moda, de estilo, de cuidado personal y de urbanidad. Les sugiero que nos quedemos en esta cápsula porque vamos a hablar de cómo lavar la cara cuando se tiene acné. Porque solemos pensar que el acné está asociado a la adolescencia. Sin embargo, es un problema que afecta a más de 50 millones de personas, lo que lo convierte en una afección común que siguen a muchas personas hasta los 40 años de edad. Cosas como el estrés, una mala limpieza, la dieta y los cambios hormonales pueden causarlo y la piel más grasa de un hombre, poros más grandes y glándulas sudoríparas también suelen agudizar el problema. Si quieres controlar y evitar esto, hoy en Estilocracia te decimos cómo. Primero, adquiere un limpiador profundo diario Diferin. Este limpiador es aprobado por dermatólogos y está encargado de atacar el acné en su origen. Gracias al peróxido de benzoilo, ayuda a romper el aceite y la suciedad que causan el acné dentro de los poros. Pero es lo suficientemente suave como para usarlo todos los días, incluso si tienes piel sensible. Otro producto es el Odacite Black Mint Cleanser. Si estás interesado en alternativas naturales, este gel de limpieza verde tiene carbón activado para ayudar a absorber el exceso de aceite y aceite de árbol de té, un ingrediente antibacteriano natural. Este tratamiento es refrescante y asienta muy bien en la cara, ya que contiene aminoácidos derivados de las manzanas para dejar la piel suave y no apretada. El tercer componente es el Cetaphil Pro Derma Control, lavado de espuma con eliminación de aceites. Sabemos que es posible tener la piel sensible y a la vez grasa. Por este lavado facial de la línea clásica de cuidado de la piel es tan genial. No irrita la piel con exceso de químicos o fragancias e incluye zinc para ayudar a controlar el brillo y la producción de aceite. Así que si tienes la piel sensible y padeces de piel grasa, esta es tu mejor opción para cuidar de los potenciadores del acné. El cuarto ingrediente que recomendamos es Neutrogena Rapid Clear Stubborn Acné Limpiador Facial. La adición de peróxido de benzoilo, un ingrediente poderoso y comprobado para combatir el acné, hace que este limpiador sea ideal para quienes sufren de acné crónico o quístico. Y es especialmente bueno para tratar esos granos dolorosos que se encuentran debajo de la superficie y que tardan en brotar. El quinto ingrediente que recomendamos es el tratamiento de limpiador herbario azul del acné de Kiel. Otra opción naturista es la espuma de este limpiador jabonoso, pues utiliza el ácido salicílico más importante en el tratamiento del acné. Pero también tiene ingredientes botánicos como la corteza de canela y los extractos de raíz de jengibre para ayudar a calmar la piel irritada y lastimada. Querido estilócrata, estos son los 5 mejores tratamientos para el acné y el cuidado y la limpieza de la piel. Y estamos seguros que te servirán y disminuirán rotundamente los brotes. Cuéntanos qué te parece y si los has utilizado y cuéntanos entonces cuál fue tu experiencia. No olvides compartir este vídeo y darle like y nos vemos en la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. ¡Gracias!